Hey, ¿qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con el episodio número 15. Como habéis visto hace un par de orillas, una cosa así. Subí el episodio 14, que fue muy cortito, era la batalla aquí en la cárcel. Y ahora nos despierta el chaval este que, bueno, parece que es nuestro amigo, ¿no? A ver. Joseph, ¿te llamas así, no? He encontrado este libro entre las cosas del Dr. Malikov. Era un hombre muy inteligente. Te acompaño en el sentimiento. Sí, hijo de puta, pero tu amigo lo ha matado. Soy un par de MIG desde hace más de tres años. Estoy cansado de ser una víctima. Ya basta. Tengo un plan de huida, pero tenemos que ir deprisa. ¿Ves a ese autómata de ahí? Hay cuatro alrededor de la prisión. Tienes que desactivarlos. Toma, he hecho algo que debería mantenerte a salvo. Aprieta el gatillo para disparar con rapidez o manténlo pulsado y aumentarás la presión para disparar con más potencia. Toma la radio también, yo me encargo de la puerta. Ha cambiado de voz, ¿no? Me parece que es la arma tóxica esta. Bueno, vamos primero a mirar. Que nunca se sabe. Vale, voy a meterme la tóxica y ya está. Por lo que veo. Toma, puñetazo, ¿eh? Puñetazo, cago. Aquí tiene pinta de que habrán bastantes documentos y no quiero perderme ninguno. Ya que la parte anterior ha sido corta, esta va a ser larguilla, larguilla. Como veis, todas las celdas que estén abiertas, entrad. Por si acaso, por si yo ya pillé los documentos, que vosotros podáis encontrarlos. Porque yo, como veis, no veo ninguno de momento aquí. Pero quizás lo hay, así que... No os fiéis jamás. Hola. ¿Yo salir? ¿Sí? ¿Qué arma es impredecible? Es totalmente predecible. Me va a matar a mí mismo. Aquí tiene pinta de que hay... Nada. Nada. No es por ahí, Joseph. Tendrás que encontrar otro camino. Venga. Que te peten el ojal. ¡Yahú! Mierda. Vale, vale, pues lo que veo no hay caminos secretos así, secretísimo. Vale. Perdón este parón. Con ese aerosol puedes lanzarle una nube a un grupo. ¿Qué aerosol? Ah, vale, listo. Dator. ¿Dónde me harán los documentos? Tra-la-la-la-la-la. Toma, virus ahí, hijos de puto. Hostia, que guapo, ¿no? Uy, tú tienes vida. Dámela. Bueno, no la necesito, pero... Siempre viene bien saber que te llevas vida. Bueno, ahora lo desactivo. No sé qué me está diciendo, pero ahora lo desactivo. Vale, el automata. Es raro que en las celdas no hayan... Coño, qué susto. Por favor, responde. Evelyn. No digo nada y de golpeo digo... Evelyn. Joder. Mi hermana. Evelyn, por favor, dime que estás bien. ¿Di qué coño? Se me han llevado, Dios mío. Evelyn. Evelyn estaba muerta que... Que otra cosa. Tienes que estar bien, por favor. Dame algo, ¿no? Debemos desactivar a los automatas antes de volver y ayudar a escapar al resto de los prisioneros. Deberías estar muy cerca del primer automata. Sí. Tienes que desactivarlo. Ahora. Activando automata. Ahora están enviando una señal de despejado a todas las patrullas primeras cercanas. Pero esta noche eso va a cambiar. Sí. Entonces, ¿por dónde he de ir? Ah, por ahí. Nick me pidió que hiciera unas reparaciones en los transistores de acceso remoto. Nick, no... ¡Oh! 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 ¡Qué lástima! Así nos metemos en un lío. Debo tener más cuidado. Sí. Puedo abrir las puertas de seguridad desde estas estaciones. Sígueme. Te abriré el ala de las duchas. Ahora es lo que... Esto era el centro de control de toda la gana. Ahora lo usan para entretenerse. Por decir algo. Se hacen llamar vigilantes. Antes eran presos. Pero ahora viven al otro lado de los barroces. Su comportamiento no tiene explicación. Están borrachos de poder. Oh, Dios. O de las dos cosas. Bueno. A ver si nos van abriendo todas las puertas. Rápidamente. Abrimos. ¿Qué tal? El autómata debe de estar en una pasarela al final de la sala. Pero tendrás que pasar por las duchas para llegar. Va. Buena suerte, Joseph. No pinta nada bien esto de las duchas. Se me cae el jabón ya. La he cagado. Mirad aquí. Carta mamá. Número 2. Eso es que había una número 1. Y no la he encontrado. Querida mamá. Estoy fuera. Hostia, igual esta es la tía esa, ¿no? Desmonté mi cama para hacer un par de herramientas. Tardé bastante. Tengo los dedos destrozados, pero lo conseguí. Y tú decías que robar era pecado. Debería dar las gracias a Dios de que sepa forzar cerraduras. Bueno, eso sí que es bastante útil. Ahora tengo que decidir si libero a los demás o no. Algunos son muy mala gente. Pero si lo que dicen es cierto, me conviene tener amigos con los que luchar. Como... No entiendo nada. Espero que estés bien y que pueda verte pronto. Con cariño, Dick. No. Por lo que veo no es la Sophie esa. No sé cómo se llamaba. Bueno, por fin hemos encontrado un documento. ¿Qué tomo ahí? Al suelo. Basura. Vamos a echar de menos al whisky. Toma. Vamos a ver por su... Vamos a ver por su... Vale. Pues lo que hemos visto antes en estos pasillos había un documento. Igual hay un segundo. ¿Qué haces tú con una palanca? ¿Puedes hacer daño? ¿O me lo puedes hacer a mí? Mira cómo han metido a este, pobre. Pobre diablo. Pobre diablo. Vale, vamos a subir arriba porque me parece que no van a dejar de salir. O quizás sí. Ah, está arriba. No, por cierto. ¿Dónde está, tío? Le he dado, eh. Coño, de la puta madre. Bueno, vamos a buscar el suero que ha soltado ese antes, ¿no? ¿O ya no estará? Aquí está. Lo que me jodido es que no he mirado bien todas las duchas, pero... No creo que haya nada interesante en duchas. Simples duchas. Ese es el favor de morir, gracias. Pero... Aunque estabas ahí, ¿eh? Ah, no, hombre. Sí, quémate tú solo, que ya me va bien. Yo mientras mueras no me voy a quejar de la manera que mueras. No te preocupes que voy a dejar que salga el cóctel molotov de ahí. Le voy a tirar un pepón como una casa. De payers. Vale. Vale. Vale, segundo automata. Vamos a desactivarlo. Vale. Lo que veo, esta parte se va a alargar bastante, bastante. Así que... Vamos a poder viajar por la anterior. Malditos vigilantes. Esto puede ser un documento que ya haya pillado, ¿no? Ya lo tengo, Joe. Es un fusible fundido del diferencial principal. Puedo repararlo desde aquí. Espera. No, no era un documento. Voy a abrir las puertas del bloque B. Sí, abro las... Ahora voy. Ahora voy a abrir el botón. Vienes al automata adelante. Hay una puerta de seguridad. Tendrás que bajar al primer piso por el lavadero. Sí, ¿no? Porque luchaba yo, cabrón. Toma. No te lo he preguntado, Lucas. ¿Por qué te has dado? ¿Me han tratado un manco? ¿Sí? ¿Cómo te cofieras? No te lo ganas de poder la próxima. Vale. Si os matamos en sigilo, igual no nos pillan y podemos... ...hacerlo más tranquilamente y buscar... ...todos los documentos posibles. Uy, me equivoqué. Bueno, primero de todo vamos a matar a ese. Vale. Acabo de ver todos los vigilantes ahí. Tú me ha gustado, tío. Va a ser tu último meo. Hijo de puta, pero tu amigo lo ha matado. Hijo de mí desde hace más de tres años. Estoy cansado de ser una víctima. Ya basta. Tengo un plan de huida. Pero tenemos que ir deprisa. ¿Ves a ese autómata de ahí? Hay cuatro alrededor de la prisión. Tienes... Nunca se sabe. Ahora le voy a meterme la tóxica y ya está. Por lo que veo. Toma puñetazo, eh. Puñetazo es cago. Ha cambiado de voz, ¿no? Me parece que es la arma tóxica esta. Bueno, vamos primero a mirar. Aquí tiene pinta de que habrán bastantes documentos y no quiero perderme ninguno. De que la parte anterior ha sido corta, esta va a ser larguilla, larguilla. Como veis, todas las celdas que estén abiertas, entrad. Por si acaso, por si yo ya pillé los documentos, que vosotros podréis... Eh, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí de vuelta con el episodio número 15. Como habéis visto hace un par de horillas, una cosa así. Subí el episodio 14, que fue muy cortito. Era la batalla aquí en la cárcel. Y ahora nos despierta el chaval este que, bueno, parece que es nuestro amigo, ¿no? A ver. Yo sé, te llamas así, ¿no? Eh, no.